Upcob el aparato reproductor masculino y podemos integrarse en todas o en todas las que estamos ahí. Pero no, 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 no. Y viene, no, el plan que viene. Bueno, como introducción tenemos que el aparato masculino va a ser el encargado de la reproducción. Los testículos van a producir espermatozoides y van a liberar testosterona. Y va a ser un sistema de conductos que incluye el epidívico y los conductos diferentes, los cuales van a almacenar los espermatozoides y los conductos hasta el exterior del pene formando así parte del cemento bueno, los tubos semilíferos llevan a cabo la espermato génesis y bueno, las navillas las van a poder ver así como se observan aquí van a parecer como blancos o algo así con las de todas estas las espermatogonias se encuentran en la zona de los animales machos su posición es periférica en el epitelio están en contacto con la lámina basal cuando una célula desciende de una espermatogonia se despega de la lámina basal y comienza en primer lugar un proceso de división mitótica que da lugar a una corte de espermatogonias denominadas tipo A y posteriormente tipo B las células son células esféricas de 12 micras de diámetro y citoplasma pálido las de tipo A son de núcleo boya muy oscuro y son células malas de reserva y las de tipo B tienen un núcleo redondo grande cromatina condensada en grumbos grandes que son plato escaso y poco teñido y carecen de vacuola nuclear reservas de tipo B sufren meiosis se transforman es decir que se transforman en espermatozitos primarios los cuales sufrirán una recombinación cromosómica en la propuesta 1 de la meiosis la de la cual se llevará a cabo la primera división meiótica esto quiere decir que los espermatozitos secundarios sufren una segunda división meiótica como consecuencia de ambas divisiones de una espermatogonia B se obtienen cuatro células denominadas espermátidas las cuales son acroides y es decir que tienen la adopción a la mitad del número de cromosomas la espermatogonia está como prospectado en espermatozito 1 que resulta en un espermatozito 2 que resulta en una espermátida bueno las espermátidas llevan a cabo una gran transformación celular que termina en el espermatozoide primero las espermátidas se pueden observar que van a estar más hacia la periferia así formamos eso donde se va a quedar los que serían los espermatozoides podemos ver que van a tener células de sectoria de sostén que van a tener más micología un poquito más este regular o tan circular las células de Raiden van a ser las que se van a encontrar detrás de todo ese proceso de este de la los espermatoszitos secundarios los espermatoszitos secundarios van a ser mucho más evidentes en su tamaño van a tener una forma más circular un poco más grande y los estomatocitos secundarios se van a tener para, bueno, se van a ver más fácil por su tamaño de celular y se van a hacer un poco más compactados y más ópticos como sería este número de estomatocitos secundarios los estomatocitos secundarios se van a dar de referencia a los que van a tener la cabeza y el acrosomio están formados por un proceso de dermatogénesis que dura aproximadamente 74 días estos pueden generar 300 millones en día y en su interior se van a encontrar vínimas encargadas de la lista de cubiertas ovocitarias para regresar un tanto de la sanabilidad del aparato reproductor masculino se va a dividir en los órganos internos y en los órganos externos los órganos internos los vamos a encontrar como serían conductos desagantes los conductos, bueno, conductos, este, eyaculador inclusive parte de la uretra prostática que van a ser los que van a ayudar a madurar a los espermatozoides a los espermatozoides y ayudarlos a expulsar los órganos de la secreción que sería la eyaculación que está confirmada casi básicamente de semina y los órganos externos van a ser los que lo van a confirmar pues prácticamente el pene y el destroto el destroto está compuesto por los hostículos, por el epididimo que le pediremos, bueno, en el destroto se van a encontrar diversos tubos, tubulos los cuales van a ser ordenados en lóbulos, ¿no? se puede ver, no sé si le podrían regresar aquí en unas presentaciones antes, antes, antes de verlo así la siguiente bueno, bueno, nos quedamos un poquito en esto entonces quedamos que los órganos externos van a ser prácticamente pues el vestíbulo, el epididimo, el pene con sus cuerpos cabernosos, con su cuerpo concoso y aquí pues vamos a observar que sus capas típicas van a ser una túnica superficiales una fascia superficiales, una fascia profunda, pues lo que sería la túnica buquina, ¿no? cuerpos cabernosos, su cuerpo esponjoso con su respectivo órgano esponjosa y aquí dentro de los testículos podemos observar como están, este, ya vimos en el róbulos, ¿no? el epididimo se le va a denominar, bueno, las nombres dependiendo de la persona en la que se encuentra cuando se encuentra en el polo superior del testículo se le llama, pues, la cabeza cuando se encuentra en el mediastino del testículo se le llama cuerpo el cuerpo y cuando se encuentra en el polo inferior se le llama cola ¿qué más de ahí? pues las principales funciones las, eh, sería la producción de andrógenos y la otra la producción de espermatozoides bueno, pues, ya, más o menos, no, no subió pero todo lo que está acá serían los, este, los, los conductos, o sea, estos, estos documentos de acá los, y se puede, y se puede diferenciar porque tienen, pues, todo lo que ya ven es el mismo como se va haciendo toda la revisión de las, este, del espermatozoides primaria el espermatozoides secundaria aquí en la red testicular se va a ver una anastomosis de todas las, de todas las, este, de todos los túbulos rectos, cada uno de estos, este, túbulos que van a estar enrollados se van a, van a formar en porciones rectas, se van a formar, y van a formar esta característica artífica que se ve como si, como si tuviera, este, bueno, aquí, aquí no, en la bibliografía dicen que tienen un epiterio que puede ir, de, 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 no sé qué pues, este, se ve muy, o muy diferente, ¿no? pero lo que va a caracterizar es que aquí se van a poder ver, este, como es el tiridimo y aquí se va a dar la maduración de los espermatozoides porque se les va a, los espermatozoides, ¿no? porque se les va a dar lo que se ve la colosoma, la cola, entonces a todos se les va el plajero, el plajero, ¿no? aquí, y aquí nada más se van a ver como pliegues, ¿no? pliegues, pliegues, y todo eso indicaría que estaríamos en la red testicular o la red testicular es la siguiente, ¿no? bueno, en el tiridimo, como ya mencionamos, este sí va a tener una característica, una autoridad y es que va a tener un epiterio, este, cilíndrico, solo estratificado pero ahora va a poseer estereocidios, ¿no? los estereocidios van a ser estereocidios que van a tener programaciones más largas que los, que los, que los, que los idios, ¿no? y, pues aquí se van a ver ya, literalmente, todo lo que serían los, los, este, espermas se van a encontrar un poco de musculo liso, ¿no? y, pues, cada uno de estos, este, conductos van a estar recubiertos por, por, ah, no, 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 no. y tal vez aquí no se ven tanto pero pues si se alcanza a apreciar los estereos en nuestras más no mencionas más abrazadas bueno, el conducto de frente podemos observar que van a tener tres capas que van a ser de músculo están súper llenos de músculo y en la luz se puede identificar más o menos como tienen un epitelio cilíndrico simple y van a tener estos van a conectar el epilílimo o sea, la parte con la malla la cola del epilílimo con las vesículas sepinales, le va a dar la vuelta la vejiga va a llegar hasta acá arriba bueno, las que no llevan más pero sí que las femenales están en la parte de arriba entonces es que como tienen que llevar pues todos los espermatozoides por eso es que está recubierto el músculo porque necesita pues muchas contracciones para poder subir los espermatozoides y pues tenemos también aquí lo que es próstata que viene contribuyendo a uno de los órganos glandulares de la vector productor la próstata se ubica en la parte posterior de la vejiga y por ella atravesada por la uretra y por parte del conducto diferente que se vuelve junto con él la próstata más que nada está dominado por un conjunto o por tejido glandular está rodeado por una cápsula de tejido cognitivo que cumple la próstata y dentro de ella se está en un estroma que tiene fibras musculares como tejido cognitivo la próstata está dividida en tres en tres partes que obviamente pues no la uso en la mirilla así porque no se va a ver aparte tiene que ser esto de completar que es toda la capa mucosa periuretral que son glándulas que están cerca de la uretra la que pues es regresada por la uretra esta es la capa submucosa periuretral que está en la que estamos arriba y la capa la capa submucosa con las glándulas prostáticas glándulas prostáticas principales esta división en capas tuvo un debate entre los 50 y los 60 pero es un interés solamente clínico no tanto clínico porque la parte de la próstata la parte terapélica la mayoría de las glándulas es la que tiene más propensa las glándulas más propensa a inflamarse y se para un diagnóstico ahí las glándulas están conformadas por epitelio cílico 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 simple varía dependiendo del organismo y también de la actividad que la cárregla de cada glándula esté generando por ejemplo si no se va a dar la actividad o sea simplemente si está más dilatada es porque estas glándulas han trabajado un poco más y se ven cúbicas las células o se ven planas se ven planas que están puede ser que están más en reposo aquí se ven las glándulas tubulares violares tubulares violares y es lo que dice que está como muestra la próstata pero no todo el tiempo no busquen siempre las tubulares violares porque pues si nos puede engañar un poco porque aquí se ve una tubular otra tubular está medio pero no todo el tiempo se va a ver de esa manera ¿por qué pasa esto? pues vamos a ver ¿cuál sería mejor? ¿cuál sería mejor? digamos que la próstata pues dice que parece una nuez entonces dibujemos la nuez ahora dibujemos la rostra ahora pues intentemos dibujar la rostra muy bien seguro de cada mano entonces ¿qué pasa? aquí tenemos los glándulas ¿no se ve? no tenemos un equipo bastante chido ¿ahí se ve? sí 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 no se ve tenemos así de glándulas se parecen muy bien igualitas entonces repitamos todas las manos lo que dice ¿qué pasa? pues llega el corte llega por aquí y acá es aquí mejor entonces lo que pasa al observar la glanilla puede ser que observemos una túbula porque se agarra la parte longitudinal toda la glándula y ya se representa la glándula pero esta parte puede ser que haya sido esta que se agarró de manera transversal y se puede observar solamente la parte cúmula simple de la glándula pero en sí se puede decir que es cúmula porque yo lo veo no lo veo pero la mayoría así se ven propilares y se representa de esa manera hay pequeñas trabéculas en el estómago que es aquí de este ejido conductivo con fibras musculares aquí no se ve el epiterio en la demasada es eso 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 se ve epiterio clarito puede ver la reflectación rápida puede ver así y se ve las felicidades puede variar se puede ver así o ya se puede ver un poquito más es simple se puede ver hasta cúbica así se puede más dependiendo también de la especie que se observe también después es igual el trabajo que realiza y la mayor parte de las glándulas de la próstata se concentran en la parte tercera que son las glándulas principales las cuales secretan sus proteínas para no crear los cronozoides y lo lo aceleran por sus trabéculas que se van por la periferia perigal y la dureta las que se emposan periuretrales son las que se crean más directamente en dureta y como pueden identificar que es próstata aquí es un juego confuso porque hay más órganos glandulares en el tránsito productor y pues por la mil hay unos cuerpos acidófilos así más bonitas o así dentro de la luz del epitelio de la glándula que se conoce como cuerpos amiláceos esos cuerpos amiláceos son residuos del hígado por la próstata que va avanzando conforme a la edad obviamente esa es una es una contra diagnóstico para decir que es próstata entonces también la apariencia varía dependiendo de la especie por ejemplo aquí tenemos una próstata de un desafortunado de Cuyo que pues parece próstata aquí a la aparición de la lima no no parece yo también lo que es pero aquí en este plano se ven la estructura de salud de la estructura de la compuesta de la estructura simple y aparte están con el tricómico además no se ven mucho pero está dado un criterio público según el artículo es un criterio público simple alrededor de la glándula y pues aquí nos alcanza a ver los cuerpos amiláceos a ver por atención pero siempre hay que buscar estos cuerpos amiláceos que este sea uno o también hay que ver que son bolitas repito bolitas no circulares a la luz acidófilas que no se vea un núcleo porque a veces por el corte se daña el tejido y hay aparecen los epiteriales que se ven en la luz entonces también eso tiene un poco que ver mucho con la prosa bueno la vesícula seminal van a ser las estructuras encargadas de la producción de aproximadamente la mitad del hígado seminal y se van a encontrar en esta partita de aquí esta es la hablando esta es la vejiga y van a ser estos dos múltipos que me ven aquí bueno las paredes de la vesícula seminal van a tener como una forma medio regular toda esta va a ser mucosa y la mucosa va a estar formada por plenes los plenes que se ven aquí y estos van a formar como unos conductos que se van a ser llamados tabiques que van a estar comunicados hacia la luz o van a ser completamente cerrados la mucosa pues va a estar formada por epiterio muchas veces va a ser cilíndrico simple o pseudo estratificados y bueno y aquí se va a poder ver el músculo listo el líquido seminal va a ser cosa y va a estar en el centro y el epiterio pues va a ser igual lo que forma la dos plis la mucosa bueno el modo de secreción puede ser de dos tipos va a ser meróquina o de tipo prófino y la mucosa se va a apoyar en una capa de músculo liso que se va a poder ver aquí en el orillito como vieron en el anterior pero lo que la rodeaba y va a ser muy desarrollada y se va a componer de fibras oblicuas y longitudinales y bueno aquí se mira todo lo que va a ser el epiterio que es lo que va a formar los pliegues junto con la mucosa que se puede observar el epiterio y bueno así es como se va a poder observar las laminillas van a ser todos los tabiques que van a formar los pliegues junto con la mucosa el músculo liso y el epiterio y el epiterio y el epiterio y el epiterio ahora pues vamos por las glándulas burretrales que vienen siendo del mismo órgano glandular que como la reproductor que se ubica posterior a la próstata a la próstata a la vesícula seminal y anterior a la vesícula de la puletera esta no se no atraviesa la puletera no atraviesa y se conecta por un por un este un conducto propio de ella misma ahí es más o menos es un negal no lo sé me saludo veces antes de ser inquieto por eso pues la yo así lo veo como un mensaje subliminal bueno así es puede pasar entonces ¿qué dice? me fui al final esto adelante esta esta glándula burretral los maceros la representa como un una cereza entonces entonces se me sirve para la cereza ahora la glándula ahora la glándula no lo son más chiquita no lo son más chiquita estas son las glándulas de bulburretrales estas glándulas de bulburretrales son glándulas de Cooper anagonista de Cooper anagonista de Cooper estas glándulas son divididas por varios sectos de músculo liso de problemas musculares como un pimo con fibras elásticas y dividen a la próstata en talas también dividiendo como dice en dos ¿sí se ve? sí dos sectos así se ven por sectos se divide en los glándulas estos sectos se dividen en más partes de fibras de el quido conjuntivo es elástica el quido muscular y por acá y dividen los glándulas en los glándulas estos los glúbulos son donde se generan la mayor parte de las glándulas que vienen dentro una forma ¿la verdad? ¿pienes que estas son las glándulas? ¿no? ¿por qué no? a mí se dice estos son los sectos son sectos pulisos estos son aquí están los cóbulos aquí están las primeras trabéculas son pulillos estos son cavidades centrales las cavidades centrales por las cuales sale el líquido que segrega la mocina que segrega las glándulas una de esas glándulas está aquí aquí están esta parte puede decir que confunde al párrafo de una glándula de la estructura bueno a mí me confundió y aquí está la la cavidad central con el epitelio significó lo simple pero sí es el rico simple y está rodeada por la mina porque el músculo liso porque el músculo denso es que se ven diferentes ya con la misión de de Van Gerson y de este lado se ven las glándulas ya se puede ver que son glándulas alveolares con este el ritelio rico simple ya de este lado de esta parte se ve ya esta tinción más que nada fue para observar las células elásticas que se ven dentro de las tabérculas donde están los glándulas y aquí se puede ver cada glándula señalada como se tiñe con un núcleo oscuro se alcanza a tiñe un poco la disculpa de la célula pero esta es con la tensión de recóngulos no se alcanza más con la tensión de mantisilina y alzina ya se ven un poco más los cófilas no se si es centro los cófilas no se ven por rosita y aquí no se ven las filas elásticas también varía dependiendo de la especie cuando se puede encontrar el interés indiscible como cúdico simple pero también varía de la especie que es de un conejo pero se ve y puede diferenciarse un poco a la de el ser humano y bueno el pene está formado por tres columnas del dígido el pene está formado por tres partes dos superiores y dos inferiores son llamadas tamaño y rigidez cuando se llena de sangre este tipo de tejido se llena de sangre a través de la arteria profunda del pene y hace que el pene aumente tanto de tamaño como de rigidez como ya dije está formado por dos por tres columnas del pene las dos superiores son llamadas cuerpo cavernoso y tienen una apariencia esponjosa y están formadas por múltiples espacios vasculares en ella se absorbe aproximadamente el 90% de la irrigación sanguínea que llega al pene y es la parte que le da más rigidez está formada por músculo erizo y tejido conectivo y está rodeado por una túnica lúfina de tejido conectivo denso regular aquí podemos observar bien lo que es la estructura del pene y donde podemos observar las dos columnas del cuerpo cavernoso separadas por la túnica lúfina separadas por el séptum y el cuerpo esponjoso en la parte inferior del pene la tercera columna que conforma el tejido eréctil es la del cuerpo esponjoso en ella se encuentra también la uretra y en esta parte se absorbe únicamente el 10% de sangre debido a que se absorbiera más y se hinchara más la uretra se vería comprimida y no dejaría paso tanto al líquido seminal como al orina como ya dije es la parte más pequeña de las tres columnas y está muy en el caso del pene y el glate también forma parte de este tejido y pues como ya había dicho tiene una gran cantidad de espacios general de lo que es el cuerpo esponjoso del pene contra la uretra y de este lado no se sube muy bien o no se sube menos pero estos son los cuerpos vasculares que conforman la capa del cuerpo esponjoso que están rodeados por una capa de músculo liso que forma almohadillas subendoteliales y ya bueno pues la uretra no solamente está compuesta por un tipo de de hecho va cambiando conforme la región cuando está en la bróstatal va a ser un tipo de epitelio que casi no se ve aquí pero es un epitelio de transición en el cual se ven todas las células amontonadas en la membranosa que sería lo que estaría en esta sección nada más aquí sería un epitelio que es estratificado simple y nada más se ven cilíndrico epitelio cilíndrico estratificado y este se va a ver pues ya menos abultado que acá y por el último parte en la parte membranosa en la porción membranosa el epitelio va a ser plano plano simple entonces puedes distinguir el tipo de sección de lo uretra nada más lindo que le piteria de lo uretra en la porción que le piteria aplausos 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 aplausos